Llámame estúpido, me da igual. Tienes que darte cuenta y es por tu bien. Emprender no es decir que emprendes. Emprender no es ver fotos de emprendimiento en Instagram. Emprender no es ver vídeos sobre emprendimiento en YouTube. Emprender no es ponerte en tu cuenta de Twitter que eres un CEO de una empresa. Emprender no es subir fotos diciendo Hustle, pick of the day, etc. Emprender no es saberse palabras en inglés relacionadas con el emprendimiento. Emprender no es ir a un cursillo de emprendimiento. Emprender no es ir a una charla de alguien que emprende. No les estoy quitando valor a estas cosas, ¿vale? Pero diferencia, deberían representar un 1% de tu tiempo, no un 40 o un 50. Porque emprender es hacer cosas. Emprender es moverse. Emprender es pasarte una tarde sin hacer nada, pensando en tu proyecto. ¿Cómo podría mejorarlo? ¿Qué podría hacer? Emprender no es esperar y decir Bueno, ya cuando tengas recursos empiezo a hacer cosas. No. Emprender es empezar a hacer cosas con los recursos que tienes. Y probar. Y decir, oye, gente, mira lo que he podido hacer con esto. A lo mejor si invirtieses podría hacer esto. Emprender es crear. Emprender es probar. Emprender es fallar. Emprender es ser humilde. Tú no eres ningún cargo de ninguna empresa. Porque aún no tienes nada. Puede que tengas una web que parece ser que está empezando, de venta online, etc. ¿Vale? Pero tú ahora no tienes nada. Vamos a mirar el número de ventas. Vamos a mirar cómo va ese desarrollo. Vamos a mirar nuevos productos. Y quiero que te des cuenta. Quiero que abras los ojos. Por eso salen tantas empresas, faltan más. Por eso hay tantas cosas que fallan. Por eso esas estadísticas. Que muchas startups no duran ni un año. Porque para emprender no tienes simplemente que crearte una cuenta de Instagram con el nombre de la empresa que acabas de crear. Hay empresas que son top a nivel mundial y no tienen cuenta de Instagram. Y tú me vas a decir... ¡Uff! ¡Imposible! ¡Eso es una locura! Oye, ¿tú sabías que el boca a boca la comunicación sigue funcionando? Sí. Aparte de Instagram, ¿te comunicas? Hay empresas que no necesitan el público que les ofrece Instagram. Imagínate que estás buscando inversores para tu proyecto. ¿Los vas a buscar con un crowdfunding? ¿Los vas a buscar por Instagram? ¿Quién te va a invertir por Instagram? No. ¿Sabes cuándo te van a invertir? Cuando viajes y vayas a la puerta del tío y le hagas... Oye, chaval. ¿Tú? ¿Tú de qué? ¿Te mola esto? Mira. Mira lo que estoy haciendo. Tal. Mira lo otro. Y el tío puede que diga... ¡Hostia! ¿Ole sus cojones? ¿Ha venido? ¿Me ha presentado esto? ¿Me ha molado? Te invierto. Entiende lo que te quiero decir. Para emprender tienes que hablar con gente. Tienes que moverte. Tienes que viajar. La publicidad, el marketing, sí, me vale. Hasta un punto. Estamos sobrecargados. Sobrecargados de marketing, de posicionamiento, de no sé qué, de etc. Oye, ¿y el producto? ¿Qué vendo? No lo sé. No lo sé, pero quiero posicionarme. ¿Qué posicionamiento seo? No sé. Vendo partículas del aire. Pero yo quiero posicionamiento, marketing. Oye, dedícale tiempo a tu producto. A ver, ¿qué tengo? ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Lo tengo en mi cabeza o lo he creado ya? He probado diferentes formas de hacerlo. Oye, y tú dirás, pero Fran, ¿tú quién te crees que eres para decirme que no puedo hacer esto? ¿O qué te piensas que yo soy tonto? ¿O qué te piensas? No. Es un fallo típico. Sobre todo en gente que está empezando. Que es mucha gente. Y me incluyo. Caemos en el error de creer que emprender se basa en el marketing. Y no, tienes que tener un producto sólido detrás. Ese producto sólido lo que te permite es formar todo lo demás. Y tú lo sabes, tú te has dado cuenta. Hay muchísimos casos en los que forman la estructura de la empresa. Tienes web, tienes tal, tienes equipo de no sé qué, te posicionas online. Luego vas y dices, hostia tío, pero ¿y qué vendo? ¿Qué mierda vendo? ¿Gafas de plástico? ¿Hasta dónde llega tu admisión? Mira, voy a comentar un ejemplo que es súper bestia. El otro día estaba en unas charlas de emprendimiento aquí en mi universidad, en Elche. Y vino a exponer un chico que se llama Raúl. Tiene una empresa que se llama PLDP Space. Sin palabras. Darle clic vosotros y flipad. Y son de aquí de Elche esta gente. Y flipad lo que han llegado a conseguir. Flipad. Solo doy dos avances. Lanzar cohetes al espacio. No digo más. Bueno, pues este señor, Raúl, en mitad de la charla de la jornada de emprendimiento dijo, Mira, chicos, os voy a decir una cosa. Si estáis aquí, no sois buenos emprendedores. Hostia, y nos quedamos todos. ¿What? Pero nos quedamos todos mirados siempre. ¿Por qué? O sea, no entiendo. Porque si estáis aquí, no estáis invirtiendo vuestro tiempo en vuestro proyecto. Os estáis engañando. Dijo, vale. Yo entiendo que tienes que pasar por un periodo de formación. En el que tienes que leer, ver a gente, tal, etc. Pero lo que pasa actualmente es que ese periodo de información se alarga mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no te decides a lanzarte. No te decides a actuar. ¿Y qué es mejor? Pues quedarte en casita, sentarte. Y decir, ah, pues mira, sí, me estoy formando. Sí, estoy utilizando muy bien mi tiempo. Mira, mira cómo escucho a este. Mira. Una puta mierda. No estás invirtiendo tiempo en tu proyecto. No te la estás jugando. No te estás moviendo. Pero tu cerebro se siente bien diciendo, pues mira, voy a una jornada de emprendimiento. Me quedo con una frase que comentó Raúl. Que dice tal que así. Nosotros somos jóvenes. No tenemos dinero, pero tenemos ambición. Y para llegar a donde queremos llegar, cogemos e invertimos algo más valioso que el dinero. Invertimos nuestra vida en el proyecto. Nuestra vida con todo lo que incluye. Como en todas las inversiones. Puedes salir ganando o puedes salir perdiendo. Pero si no lo inviertes, has perdido. Si inviertes de forma parcial, ganas de forma parcial o pierdes directamente. Os dejo reflexionando con esta frase. Yeah. I like it.